Hoy es martes de noticias, Motorola presentó el día de hoy el Moto Z2 Force en Nueva York Tenemos además una nueva versión del Galaxy S8, la llegada de las Galaxy Book a México Fecha de lanzamiento del Nokia 8 y una tablet Lenovo que los va a dejar con la boca abierta Soy Benja Ortega y con esto, abrimos paréntesis Y chequen nada más lo que presentó Lenovo porque de verdad es para quedarse con la boca abierta y el ojo cuadrado La semana pasada se realizó el Lenovo Tech World allá en China y al ver esto los asistentes quedaron realmente boquiabiertos Se trata de una tablet con pantalla de 7.8 pulgadas de resolución 1920 x 1440 pixeles Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 800 y corre por supuesto con el sistema operativo Android 7.0 Y hasta aquí, hasta aquí no hay nada que digan ¡Wow! Esto destaca Sin embargo, el as bajo la manga de este producto o de esta tablet es que se dobla a la mitad Y se convierte en un teléfono inteligente de 5.5 pulgadas La magia además no termina ahí porque chequen justo cuando se va doblando como la interfaz y los iconos se adaptan a este doblez Se animan y quedan perfectamente en la pantalla frontal del teléfono Y lo mismo sucede cuando desdoblas para convertirlo otra vez en tablet Como se anima la interfaz de usuario a mi la verdad eso me gustó bastante Lamentablemente esto apenas es un concepto Dudo que vaya a estar en el mercado próximamente Sin embargo, pues ya está Lenovo ahí tratando de innovar con pantallas que pueden doblarse Y bueno, por supuesto vale la pena recordar que no es la única marca que ha estado experimentando con este tipo de productos También lo han hecho Samsung y Oppo Y vamos ahora con información del Nokia 8 porque ya tiene fecha de lanzamiento Será el próximo 16 de agosto dentro de pues tres semanas Cuando se ha presentado de forma oficial allá en Londres, Inglaterra El Nokia 8 que pues es un teléfono pensado en competir con equipos como el Galaxy S8, el HTC U11, el LG G6 o incluso el nuevo iPhone Y bueno, les recuerdo algunas de las características que se han filtrado sobre este equipo Pantalla de 5.3 pulgadas con resolución Quad HD Se dice que tendrá el procesador Qualcomm Snapdragon 835 con 4 o 6 GB de memoria RAM Y sobre la cámara importante en los teléfonos Nokia Se dice que este teléfono tendrá un sistema dual como cámara principal con óptica firmada Ni más ni menos que con car size Una asociación que hemos visto ya en otros teléfonos de la marca Nokia Yo la verdad es que le tengo muchas ganas, me parece muy interesante Y aparentemente el precio será de 675 dólares Lo cual, lo cual suena bastante bien Esta mañana se presentó en Nueva York el Moto Z2 Force Y todos los rumores que habíamos venido escuchando en las últimas semanas Pues se convirtieron en realidad Este teléfono pues es prácticamente idéntico en la parte de diseño al modelo anterior Y esto tiene una razón muy sencilla Es para ser compatible con los Moto Mods que ya existen Y con los que se van a lanzar posteriormente Recuerden que Motorola aseguró que los Moto Mods que se presentaron el año pasado Serían compatibles con por lo menos 3 generaciones de este celular Como estamos hablando del Moto Z2 versión Force Pues es importante destacar que hay cambio en los materiales Ahora el cuerpo es de aluminio serie 7000 que es mucho más resistente Y evidentemente al tratarse de la versión Force Pues tenemos la tecnología Shutter Shield en la pantalla de segunda generación Con la cual Motorola asegura que la pantalla está protegida Tanto de rayones como de astilladuras Desde que lo abres hasta 4 años después Eso es muy, muy importante Y bueno que haya dentro de este teléfono encontramos ni más ni menos Que el procesador Qualcomm Snapdragon 835 Como buen Android de gama alta en 2017 Pues tiene el mejor procesador y una buena cantidad de memoria Para que sea muy, muy rápido Y otra cosa que hay que destacar en la parte del diseño Es que ahora este teléfono es el primer Moto que cuenta con un sistema de cámara dual En la parte posterior Es decir la cámara principal tiene dos lentes Y funciona de la siguiente manera De hecho funciona muy, muy parecido a como lo hacen los teléfonos Huawei Tiene dos lentes con dos sensores de 12 megapíxeles Un lente con un sensor está dedicado a tomar fotografías únicamente en blanco y negro Y el segundo lente con otro sensor también de 12 megapíxeles Está dedicado a tomar fotografías a color Ambos lentes eso sí trabajan en conjunto en algunas ocasiones Para ofrecer fotografías mucho más brillantes Además de un enfoque mucho más rápido Y si te gusta el efecto bokeh Ese que hace que la parte de atrás de un retrato esté dramáticamente borrosa O que puedas enfocar la parte de atrás y se vea muy borroso el primer plano Bueno, gracias a estos dos lentes Es muy sencillo realizar ese tipo de enfoque Llevándolo a la parte de atrás o a la parte de adelante El teléfono tiene una batería de 2700 mAh Con la tecnología Turbo Charge Es decir, se carga bastante, bastante rápido Y una cosa que me gusta bastante Es que Motorola añadió dos funciones que ya estaban en otros teléfonos Pero no en los teléfonos de esta marca La primera de ellas es Moto Boss Que se trata pues de una serie de comandos de voz Que puedes decirle al teléfono para tener actualizaciones de tu calendario Para saber cómo está el estado del clima Entre otro tipo de información que pues de pronto resulta bastante útil Lo que me gusta de esta función es que no es necesario que digas Ok Google o que digas Oye Siri Para tener acceso a esos comandos Simplemente los dices, el teléfono te está escuchando todo el tiempo Y de repente pues bota la información Además es el primer teléfono Moto que incluye el modo nocturno de pantalla Ya saben cómo funciona Cambia los tonos azulados por tonos más cálidos durante la noche Para que no te lastimes la vista Y para que sea pues mucho más sencillo conciliar el sueño Después de que estás utilizando el teléfono durante la noche Pero eso no fue todo En la presentación del día de hoy Se presentó también un nuevo Moto Mod Que llama bastante la atención Se llama 360 Camera Moto Mod Y como ya se lo están imaginando Pues es una carcasa que en la parte superior Tiene una cámara para grabar en realidad virtual O en 360 grados Eso quiere decir que si estás viendo un video en realidad virtual Grabado con esta cámara y con este teléfono A donde dirijas el teléfono En ese momento va a escuchar esa parte del audio Súper, súper interesante Como pueden ver en las imágenes Esta carcasa, este Moto Mod con la cámara Tiene un pequeño logo en un circulito en la parte de atrás Eso funciona como disparador Para que puedas empezar a grabar el video Para que puedas tomar una fotografía en 360 grados Y el Moto Z2 Force Pues tendrá también un software que te permitirá hacer cortes Y editar tus videos en 360 grados ¿Quieren saber qué es lo mejor? El Moto Z2 Force sí llegará a México El año pasado muchos se quejaron de que el Z4 no llegó a nuestro país Eso sí, ahora la familia Moto Z queda compuesta únicamente por dos teléfonos El Moto Z2 Play y el Moto Z2 Force Las conocimos en Barcelona a principios de este año Allá en el Mobile World Congress Y ayer se presentaron en México las Galaxy Book Que representan el regreso de las PC Samsung a México Son computadoras dos en uno Eso quiere decir que pues tienen teclado y mouse Pero puedes desprender la pantalla para utilizarla como una tablet Y bueno, hay dos modelos que llegan justo para la temporada de regreso a clases La primera tiene las siguientes características Pantalla Full HD de 10.6 pulgadas Tiene procesador Intel Core M3 de séptima generación 4 GB de memoria RAM 128 de almacenamiento Un puerto USB-C Tarjeta o compatible con tarjetas microSD para ampliar la memoria Tiene y además es compatible con la S Pen Eso quiere decir que puedes dibujar, tomar notas, hacer bosquejos Jugar gato si quieres, lo que sea Y bueno, esta tiene duración de batería de hasta 9 horas continuas con reproducción de video Y cuesta 19,999 pesos La segunda que llegó es la Galaxy Book Con pantalla de 12 pulgadas Que tiene características pues un poco más robustas y más interesantes Esta pantalla es Full HD Plus Y tiene tecnología Super AMOLED Esta cuenta con el procesador Intel Core i5 de séptima generación También 4 GB de memoria RAM 128 de almacenamiento Nada más que acá hay dos puertos USB tipo C Y también tiene tarjeta de memoria microSD Ranura para tarjetas de memoria Cuenta también con S Pen Y en esta ocasión la capacidad de la batería es de hasta 11 horas Con reproducción continua de video Y el precio evidentemente es un poco más elevado 29,999 pesos Ambas vienen con Windows 10 Home Edition completito Eso las diferencia pues muchísimo de una tablet Ambas tienen un case con un teclado que se puede desprender Que ofrece además diferentes ángulos de visión Para que puedas dibujar, para que puedas ver películas Para que puedas trabajar con el teclado Está bastante, bastante cómodo Y bueno, incluyen las dos también un año gratuito de Office 365 Pero mucho ojo Porque si la compran en preventa desde el 24 de julio hasta el 4 de agosto Como tip, se pueden llevar un segundo año gratis de Office 365 ¿Quién dijo yo señores? Y justo ayer antes de que se presentaran las Galaxy Book en México El señor HS Cho, el presidente de Samsung Electronics México Anunció con bombo y platillo el éxito que ha tenido el Galaxy S8 y el Galaxy S8 Plus Que de hecho se han vendido pues 50% más que la generación anterior que el Galaxy S7 en nuestro país Y con eso pues se han roto ya los récords de ventas para México Y por eso, y para celebrarlo Han traído o van a traer a nuestro país una versión Una nueva versión de los Galaxy S8 y S8 Plus Que es un color rosado que oficialmente se llama Rose Pink Pues pensado para las chicas La verdad es que el teléfono está muy, muy bonito Y lo mejor de todo es que va a estar en preventa del 10 al 16 de agosto Y si lo compran en esa preventa Podrán acceder a un regalo muy coqueto también para las chicas Que es una agenda de color rosa de piel firmada por la marca Mont Blanc Y cerramos este episodio con información del iPhone 8 Estas fotografías que están viendo las publicó la revista Forbes Y simplemente nos muestran como Apple podría aprovechar la parte superior, superior, superior De la pantalla del iPhone 8 Ahí junto al sensor de iluminación, junto al sensor de proximidad y junto a la cámara frontal Para poner ahí la barra de estado Que es esa barra en donde vemos pues datos como la carga de la batería Si tenemos o no tenemos encendido el Bluetooth Si están conectados algunos audífonos a través de esta conexión O simplemente podemos ver ahí la intensidad de la señal Y si tenemos 4G o 3G, etc. Esto pues sería para aprovechar de mejor forma la pantalla Y bueno, también en los días que acaban de pasar Trascendió que la marca de la manzana podría poner un botón de desbloqueo o bloqueo El que está del lado derecho, mucho más grande Porque existe la posibilidad de que ahí se incluya el Touch ID El sensor de huellas digitales Y esto, señoras y señores Lo hemos visto en teléfonos como los Sony Xperia Eso es todo por esta semana Los dejo con el video Pero antes les pido que le den like Que compartan y que vean el tren del Topic Porque es la edición del primer aniversario Y la verdad es que nos quedó de re chupete Bueno, nos quedó, le quedó al buen Charlie P Así que véanlo Ahí está el video Soy Benja Ortega Y con esto, señores Cerramos paréntesis Másito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Yo que eres marido ¡Suscríbete al canal!